Le damos en principio la bienvenida a todos a este nuevo encuentro que estamos realizando desde Punto Naranja. Punto Naranja, esta es la quinta edición y les contamos que este encuentro de diseño, arte y arquitectura a lo largo de estos tres días va, ya desde el día de ayer, hoy y mañana que es el último día, estamos presentando más de 45 charlas con, obviamente, gente del medio, gente, como recién les decía, del arte, del diseño y de la arquitectura. Les contamos que, bueno, Punto Naranja nació como todo, ¿no? Algo que fue pensado desde diseño en nuestra sede de Pinamar. Y esta quinta edición nos encontró un poco como nos pasó a todos en este momento especial de la pandemia y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y, bueno, se mantuvo adelante y no solo se mantuvo adelante, sino que se dobló la apuesta, porque dijimos, bueno, no solo Pinamar, sino lo estamos haciendo desde UAD para todas las, obviamente, para toda la universidad, las sedes y, obviamente, abierta a todo el público. Para mí, principalmente, yo que participo de UAD Art, mi nombre es Leonardo y soy el director del espacio UAD Art, ¿sí? Dentro de UAD Art, un espacio, la verdad, que he ofrecido para siempre para los artistas, para los concursos y todo esto que venimos llevando adelante. Y que, junto a unas charlas con Laura y con, a quien agradezco también muchísimo, a Luciana, que permitió esta unión entre, en principio, el Recoleta y nosotros, después Arte Joven, y poder hoy, digamos, estar cerrando este día con la presencia de ustedes, para mí es un lujo y un honor presentarlos. Como ustedes bien saben, si tuviéramos que hablar un poquito de los que están aquí presentes, sería toda la charla, ¿no? Por si leo el suburriculum, pero bueno, hoy tenemos la presencia, ¿sí? Y el gusto de tener a Edgardo, Edgardo Jiménez. Les leo una pequeña reseña, ¿no? Artista, pionero en lo que es el arte muy disciplinar en la Argentina. Sus trabajos en pintura y escultura lo convirtieron en un referente en la consolidación del arte pop en América Latina. Entre sus obras más destacadas pueden encontrar diversos proyectos, como arquitectónicos, escenografía para cine, teatro, una extensa trayectoria también en diseño gráfico, que le valió el reconocimiento internacional. Sus obras se encuentran en colecciones permanentes de los principales museos nacionales e internacionales. Nos acompaña también Laura, Laura Vazqui, diseñadora especializada en el ámbito cultural e ilustradora, cuatro veces nominada para el premio Grammy Latino por la Dirección de Arte, otorgado en el 2006. Actualmente codirige el posgrado de ilustración profesional en la FADU UBA. Su trabajo forma parte también de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y de la Fundación IDA. Y también Laura, Laura Spivak, artista y curadora asesora de artes visuales de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y parte del Departamento de Contenidos, Mediación y Audiencia del Centro Cultural Recoleta. Desde 1999 realiza y participa de numerosas muestras individuales y colectivas. Desarrolla proyectos curatoriales de manera independiente. Un lujo, ¿sí? Estamos todos aquí atentos a escucharte, Edgardo. Y bueno, gracias nuevamente por esta presencia en Punto Naranja y a través de Wadiart. Bueno, como dijo Leo, yo soy Laura Spivak, asesora de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Y el propósito de esta charla es que tanto Edgardo como Laura les puedan contar cómo fue el desarrollo del arte de la Bienal de la edición 2019. Brevemente les cuento que la Bienal de Arte Joven es una iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Es la plataforma de promoción del arte joven de la ciudad. Y se despliega en cinco disciplinas. Visuales, audiovisuales, música, escénicas y literatura. Tienen como propósito principal generar espacios de encuentro, espacios de creación, producción, exhibición de los artistas y de los creadores más jóvenes. La Bienal se desarrolla a lo largo de dos años. Cada edición de la Bienal se desarrolla a lo largo de dos años. El primer año es el año en el cual se hace la selección de los artistas en una primera etapa. Y en una segunda etapa todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las obras y las instancias formativas a través del campus de la Bienal. Y finalmente la tercera etapa es la de exhibición y celebración. Todo esto sucede en el primer año de cada edición. En el segundo año las obras siguen circulando. Los artistas viajan a hacer sus residencias y sus instancias formativas nacionales e internacionales, que son los premios de cada uno de los concursos, de cada disciplina. Y bueno, de cara hacia adentro el equipo trabaja en lo que va a ser la siguiente edición de la Bienal. Entre los objetivos de la Bienal también está el encuentro, el cruce entre artistas y creadores de distintas generaciones. Y es en ese marco que invitamos a Edgardo a trabajar con nosotros. Edgardo ya había trabajado con nosotros en ediciones anteriores, pero en instancias formativas. En este caso lo invitamos tanto a participar y a desarrollar una muestra en la Sala Cronopios del Recoleta, junto con artistas exvienalistas. La muestra todavía permanece, está cerrada al público, pero todavía permanece y se va a poder seguir visitando. Es una muestra que se llama La civilización perdida, y la hizo con Gabriel Chayle y Geraldine Swinch, ambos exvienalistas. Y por otro lado, a trabajar en el arte de la Bienal 2019. Con Edgardo, bueno, además de que lo queremos un montón, yo en particular y en la Bienal en general, nos parece que es un artista con una inmensa trayectoria, con una gran versatilidad, con mucho humor y con un espíritu muy joven. Así que en ese sentido, creemos que reúne las condiciones perfectas para acompañarnos en la Bienal. Y con Laura ya habíamos trabajado en otras ediciones, y bueno, siempre cumplió un rol fundamental en esto, por su profesionalismo y por su creatividad, y además porque nos ordena y nos simplifica la vida de una manera increíble. Y el encuentro fue muy fluido y en ese sentido muy maravilloso y muy disfrutable, que eso también es muy importante en estos procesos. Así que bueno, en principio le voy a dejar la palabra a Edgardo para que nos cuente sobre su obra y sobre esta experiencia en el arte de la Bienal. Y voy a estar atenta a las preguntas que vayan llegando, y para poder transmitírselas tanto a Edgardo como a Laura, que hará su presentación después de Edgardo. Bueno. Muy bien, ¿pasamos a las imágenes? Pasamos a las imágenes. Ahí estamos. Bueno, mi experiencia personal con el hecho artístico fue una cosa totalmente inconsciente, porque vengo de una familia donde ninguno tiene ninguna inquietud artística, y donde yo era como un ovni que les había aparecido a mis familiares y me miraban como si fuera realmente un marciano. El asunto es que la imagen siempre me llamó muchísimo la atención y siempre quise investigar yo, ponerme a dibujar yo, y el detonante que fue decisivo fue Walt Disney. O sea, y todo ese momento de la época de oro de Hollywood fue realmente para mí sensacional. Fue así como estar realmente metido yo dentro de un cuento, de un cuento fantástico. Es por eso que yo no creo en, o sea, las ideas no creo que se puedan aprender en una academia, sino que la academia te puede formar de una determinada manera. Pero las ideas tenés que llevarlas puestas, las tenés que tener puestas vos, y tenés que tener claro vos qué es lo que querés hacer con eso que se te ocurre. Afortunadamente, y digo afortunadamente, yo tuve contactos con gente muy sensacionales, que debe ser porque tengo un buen horóscopo, que fue Antonio Seguí, mi primer cliente para hacer diseño gráfico, que él hizo una muestra en la Galería Little Light, que se llamaba Metamorfosis de Doña Felicitas Nahón. Bueno, ese afiche, ese primer, del año 62, tuvo tanto suceso que después todos los artistas me comenzaron a pedir cosas, a tal punto que después Primera Plana sacó una nota que decía el afichista de los intelectuales. Y eso me causó mucha gracia, mucha gracia porque yo no pensé que iba a ocurrir eso. Bueno, pero todas las cosas que me han ido ocurriendo, el conocer a Romero Bress, y digo esto porque uno conoce mucha gente del mundo de la cultura, pero gente de verdad en el mundo de la cultura siempre son los mínimos. O sea, no todo el mundo, todo el mundo puede hablar muy lindo y decir cosas maravillosas y de repente todo eso lo niega con su conducta y con su manera de ser en el mundo. Romero no, Romero es un tipo así excepcional. De ahí salió Alditela, de ahí salió cantidades de personajes, entre los cuales me cuento yo. Pero, o sea, que todo eso haya coincidido y que todo eso haya ocurrido como ocurrió, lo veo como una cosa mágica, como una cosa así que no... como una cosa que me cayó del cielo. Y durante toda mi vida he hecho cantidades de cosas, o sea, no soy un artista que pinta y que de repente hace diseños de muebles o diseños gráficos, sino que es todo eso. O sea, y eso me permite estar en todos esos distintos ítems del arte con una frescura especial. O sea, yo no creo que serías feliz si me dijeran, bueno, Edgardo, a partir de hoy tenés que pintarte al día que te mueras. Yo pienso que me moriría ya sabiendo que eso me va a ocurrir. O sea, como no sé qué va a ocurrir, he ido probando todas las cosas. Se me he metido en cine, en arquitectura, y mágicamente y raro, la primer casa que le hago a Romero Bres, se expone en el Mova de Nueva York. El primer sorprendido era yo, porque yo pensaba que eso era imposible que me ocurriera a mí. Fundamentalmente porque no soy arquitecto. En realidad, yo no tengo diploma de nada. O sea, yo ni soy arquitecto, ni soy un pintor, ni soy un diseñador. O sea, todas esas cosas me han ido ocurriendo y las he ido resolviendo como yo pensaba que tenía que resolverlas. Y resulta que eso ha gustado. Ya soy un artista que tiene sus años y que me inviten para la Bienal de Arte Joven y que los chicos jóvenes se divierten con mis cosas. Te digo, yo tengo en mi próximo libro, pongo chicos que hacen tatuajes en las piernas con diseños míos en los brazos. Y es una cosa que yo nunca sospeché. Fundamentalmente porque los artistas de mi generación, la gran mayoría, han sido olvidados. O sea, y mantener una vigencia, por destino ya es, porque es una cosa que yo no hago nada para que eso ocurra, realmente me gratifica muchísimo. Y me siento muy bien, muy bien con esa manera. O sea, no soy un tipo depresivo, soy un tipo que todos los días se levanta de buen humor, agradece así despertarse vivo, un nuevo día. O sea, lamentablemente acá en mi taller, que tengo un parque enorme y donde la naturaleza se expresa al máximo, con flores, perfumes y toda una cosa así realmente gloriosa que yo disfruto mucho. Cuando Laura me invita para la Bienal de Arte Joven, me gustó muchísimo. Y como siempre yo busco el juego, yo me comunico jugando. O sea, que haya aparecido la mona, esa mona de la Bienal, eso es una especie como de juego. Me pareció que esa figura simpática iba a resultar. Y la mona excedió eso, que fuera una fachada. Mucha gente ahora, a raíz de la pandemia, me dice ¡Ay, Edgardo, menos mal que está esa mona ahí afuera! Dice, porque es la única cosa que me pone de buen humor. Entonces eso, eso no sabés lo feliz que me pone. Porque, o sea, que el destino sea poner bien a alguien, a mí me parece que ya está, o sea, está dada la cosa de gratificarte por eso. Y, bueno, todo eso, y después este, o sea, adentro de la Bienal, que hizo referencia a Laura, también haber hecho una especie de Tarzán con tres cascadas y con palmeras, y es un recuerdo de mi infancia. Yo me acuerdo que una tía mía en Santa Fe, pues yo soy oriundo de Santa Fe, me llevó al cine para ver Tarzán y la Fuente Mágica. Y era una fuente de juvencia en el medio de la selva, donde con solamente tomar ese agua te mantenías joven para siempre. Y eso me pareció tan mágico y tan sensacional que nunca me lo olvidé. Entonces cuando Laura me invita, yo le digo, mirá, me gustaría hacer una fuente de la historia, y me dice, me encanta, me encanta eso, eso está bueno de que ocurra. Así que, bueno, hizo eso, ocurrió eso, y realmente fue una experiencia así que yo la disfruté muchísimo. No puedo decir con respecto, o sea, he hecho cine, he hecho cantidad, o sea, no he empezado a decir todo lo que hago, porque es muchísimo, es muchísimo lo que hago. Y esa especie de cantidad de cosas que hago forman parte de mi manera de ver, de mi manera de ver el mundo del arte, que no es una cosa estática ni una cosa fija, sino que es una cosa que está en movimiento. Es una cosa que todo el tiempo tiene que ir hacia distintas direcciones. Cosa de que la gente no crea de que ya, de que se va a encontrar con algo que yo ya, una experiencia que yo ya he realizado. Me gusta sorprender, me gusta sorprenderme a mí mismo, obviamente, y después disfrutar de esa sorpresa con la gente que hace comunión conmigo, con mis cosas. Así que, no sé, yo estoy muy contento. Soy alguien feliz. Edgardo, ¿te puedo hacer un par de preguntas, Edgardo? Pero todas las que quieras. Muchas gracias. De paso, les cuento a los que están mirando la charla, que las preguntas las pueden hacer a través del Instagram de Wade Fadi. Pero bueno, yo quería que cuentes dos cosas, sobre dos temas distintos. Te pregunto ahora las dos, así después nos contestás de las dos. Uno, que cuentes en particular cómo fue el proyecto Fuera de Caja. Y la otra, que cuentes cómo eran, cuando vos hacías los afiches en el San Martín, ¿cómo eran las producciones para hacer esos afiches? Que, bueno, ahora con todo el universo digital, la producción es muy diferente a cuando la hacías vos. Recuerdo claramente cuando me contabas, cuando te apareciste con la cabeza de Chancho en el teatro, y que está, que horrorizó. Bueno, en fin. Esas dos cosas. Que nos cuentes de Fuera de Caja, y cómo se producían los afiches en el momento en el que vos los hacías en el San Martín. Perfecto. Fuera de Caja ocurrió que el presupuesto que tenía la Fundación Litela ya era escaso. Entonces, Fuera de Caja iba a ser en el hall del Litela. O sea, el hall del Litela iba a producir objetos de uso cotidiano para financiar el déficit económico que tenía Siam, Siam, Siam Litela. O sea, eso no se llevó a cabo, no llegó a concretarse esa idea, y Romero quiso hacer la idea él, con plata de él, y con dinero de otras gentes que estaban interesados en ese proyecto. Y fue una experiencia interesante, fue muy interesante realmente, porque Romero era una persona excepcional. soy un fanático de él, porque es una de las pocas personas que conocí que vivía acorde con su pensamiento. O sea, no tenía un discurso lejos de él, sino que él, con su conducta y con su manera de llevar las cosas, él era la confirmación de esa manera de mirar y de esa manera de ser. Después, de mucho tiempo, entré en el Teatro San Martín durante la dirección de Quibes Types, que hice la dirección de arte del teatro. Había una revista que se llamaba Teatro, que los primeros cinco números me tocaban hacerlos a mí. Pero ahí pasó una cosa muy rara, porque la gente me decía, pero ¿cómo te vas a meter en una cosa municipal? Ahí no vas a poder hacer absolutamente nada, eso va a ser... Ya vas a ver que tengo razón, dice, te vas a aburrir muchísimo y vas a tener que largar esa historia. No pasó nada de eso. Ese vaticinio fue totalmente al muere, porque en un solo punto de venta se vendieron, durante dos años y medio, 570.000 ejemplares de los afiches que yo hacía. Que he hecho un mal negocio, si me habían dado un peso por cada afiche, hubiese ganado un montón de plata. Pero yo era un asalariado, un empleado del teatro. Y en un momento dado, tenía que hacer un afiche para el burgués gentil hombre. Y me acuerdo que le dije a uno de mis asistentes, que tenía el teatro, mirá, andate al mercado, porque había un mercado a la vuelta, traete una cabeza de chancho, le dije yo, y traete un spray de pintura dorada, porque tenía una bandeja hermosa de plata, muy ornamentada y muy increíble, y tenía un collar de perlas que se veía deshecho. Entonces había puesto la cabeza de lechón en el medio de la fuente, las perlas todas tiradas así, y la cabeza era dorada. Pasa que está ahí por el pasillo y mira para adentro y dice, Edgardo, ¿pero qué es eso? Yo digo, ¿es el afiche para el burgués gentil hombre? Le dije yo, no, no, por favor, no te hagas el colmo, dice, esto es demasiado, ¿pero cómo vas a hacer eso? Hice otro afiche, pero si hubiésemos hecho ese afiche, que yo le dije, fue la única cosa que él objetó. Si él hubiese hecho ese afiche, ese afiche sería memorable hasta el día de hoy. Pero bueno, hay que tener coraje, o sea, para ser artista hay que tener coraje, hay que hacer las cosas en las cuales uno cree, al margen de pensar en cuál va a ser la opinión posterior a esa creación. Porque si no, uno mismo se está autolimitando y el arte es libertad, no es limitarse, es largar todo, todo lo que uno tiene, largarlo. Y que pase lo que pase. Yo siempre digo que yo creo en los artistas, no los que se autocensuran, sino los que no, los que hacen las piruetas sin red. O sea, que sean equilibristas, pero sin red. Acá tengo dos preguntas del público que más o menos están respondidas con esto último que estás comentando, pero bueno, te las comento igual. Por un lado, dicen, me consultan, ¿cuál crees que ha sido la clave para estar siempre vigente en un mundo tan cambiante como las artes? Y por otro lado, ¿cuál sería el consejo para alguien que, como esta persona que está preguntando, desea desarrollarse en distintas disciplinas del arte? Bueno, eso es una cosa muy personal. Yo no sé si sabría contestar esa pregunta, porque a mí me ocurrió de esta manera. yo no tengo preparación de absolutamente nada. Me sale así. O sea, lo mío es totalmente, o sea, vos me decís cuál es el problema que tenés y cómo querés que tenés. Y yo, se me ocurre automáticamente, se me ocurre la solución. Pero eso es una habilidad, no sé, personal, porque hay gente que dice que si yo estoy pensando, a ver, o sea, no entiendo a esa gente que dice, yo no sé qué es lo que voy a hacer, porque no sé si hacer esto o hacer lo otro. A mí nunca me ocurrió eso, de que yo tener que dudar de qué era lo que quería hacer. O sea, mi vida no está cargada de dudas, no, está cargada de realizaciones. Y nunca, nunca tuve tiempo de pensar por qué hacía eso, porque estaba tan feliz y sigo siendo tan feliz haciendo eso, que yo pienso que me voy a morir exactamente igual que como estoy hasta ahora. O sea, no creo que cambie eso porque eso me ha gratificado muchísimo. Yo me siento cómodo, me siento feliz. Entonces, yo la felicidad no la cambio por nada. muy bien. Acá tengo otra pregunta, hacemos la última pregunta y pasamos a Laura y después, en todo caso, si hay más preguntas para Edgardo, al cierre de Laura, retomamos con preguntas para todos. Alguien que dice, me encanta lo que haces, te admiro. ¿Cómo llevas tus procesos creativos y de fabricación? La verdad que, o sea, yo me pongo a hacer las cosas y salen. A tal punto, en una nota que me hicieron sobre diseño, me decían, la receta de Edgardo Jiménez, era la nota. No, no pongan eso, pongan, salen con fritas. Y la mujer, la directora de la editorial, me dice, ay, decirle, Edgardo, que cada día lo quiero más. Porque realmente, no hay que almidonarse, al contrario. O sea, yo será que vengo de una cultura que está en contra de la cosa almidonada, de la cosa rígida, y eso es una cosa que me ha servido hasta el día de hoy. O sea, mi vida no está ceñida por ninguna cosa de rigidez, ninguna cosa que tenga que estar evanándome el cerebro. Es una cosa que naturalmente me sale así. Es una cosa que no la podría explicar de otra manera, porque no sabría explicarla. Muy bien. Bueno, pasamos a que Lau nos cuente y en todo caso después seguimos con más preguntas. Bueno, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias, Edgardo. Oh, por favor. Hermoso, yo me hubiese quedado escuchándote. Hablo un ratito y después seguís. Y gracias también por la invitación para contar este proyecto a la gente de UADE y gracias, la UESPIVAC, por todo. Bueno, yo les voy a contar un poquito cómo fue el proceso de llevar este mundo, este universo increíble de Edgardo a la identidad, a la construcción de la identidad visual de un evento como la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Debo decir de antemano que lo que les voy a contar fue un proceso inusualmente sencillo. No todos los procesos de trabajo son así. En este caso fue muy sencillo por muchas razones. Por un lado porque trabajamos con Edgardo, con esa energía que acaban de ver. y por otro lado porque la Bienal se conoce muy bien a sí misma, que es algo que no siempre sucede con los clientes con los que nos sentamos a trabajar cuando pensamos en identidades. Muchas veces hay que encontrar cuál es esa identidad y por sobre todas las cosas encontrar cuáles son las necesidades comunicacionales detrás de una institución, de un evento o de una marca, de lo que sea. En este caso la gente que arma la Bienal esta era ya su cuarta edición y cada una de sus ediciones las trabajaron muy a conciencia y realmente sabían lo que necesitaban y sabían de qué se trataba el trabajo que teníamos que hacer. Entonces ya estaba más de la mitad del partido absolutamente ganado. El pedido que nos hicieron fue lo que les voy a mostrar ahora, fue muy concreto. Nosotros teníamos que diseñar la marca y sus variables, sistema de color, sistema tipográfico y sistema de tramas y acá ya se nota lo que yo digo, pedían sistemas de funcionamiento, ¿no? O sea, tenían en claro que la identidad de algo como la Bienal no es una marca, sino que es un sistema más complejo y más aún, son varios sistemas que se entraman unos con otros. por eso mismo pedían estos elementos pero también una descripción de sus usos, de cómo se utilizan esos sistemas y cómo se combinan y esto lo pedían que además estuviera visualizado en piezas concretas como las que ven ahí pero por sobre todas las cosas desarrolladas en un manual de normas para estos elementos con sus ejemplos. El pedido este es increíblemente claro y concreto. Generalmente la mitad del trabajo que hacemos a la hora de diseñar una identidad es llegar a este punto, ¿no? En poder diagnosticar qué es lo que se necesita exactamente y cómo se traduce eso. Voy a contar muy mínimamente de dónde veníamos porque como les digo esta era la cuarta Bienal que se hacía y había tres Bienales previas que tenían un montón de información también para darnos idea que nosotras nos aprovechamos digamos en el mejor de los sentidos poniendo a entender cuáles habían sido los aciertos y las cosas que se podían modificar de las ediciones anteriores. La primera edición que fue la del 2013 me había tocado diseñarla a mí también en ese caso la idea había sido trabajar con la identidad de otro artista en este caso un ilustrador Cristian Montenegro el pedido había sido muy concreto y lo que habíamos desarrollado básicamente era una serie de personajes que en realidad no entregamos los personajes sino las partes constitutivas de esos personajes hayamos entregado un sistema de pies un sistema de piernas un sistema de dorsos un sistema de cabezas y un sistema de sombreros o peinados entonces los diseñadores que eran finalmente los diseñadores de la Bienal internos eran quienes hicieron hacer los usuarios de lo que nosotros estábamos haciendo tenían la posibilidad de trabajar combinando esos elementos para generar una infinidad de personajes la Bienal que había seguido en el año 2015 lo que tenía era una serie de no una serie pero era como una gran maqueta como un gran objeto y las fotografías de diferentes instancias de ese objeto eran los elementos que se utilizaban para trabajar durante toda la Bienal entonces era como esta gran maqueta objeto y después un montón de fotografías que trabajaban desde la mirada cercana del close up hasta la mirada de Jana quedan en material que luego se podía utilizar entonces era de un lenguaje además fotográfico que era lo mismo que sucedió en la Bienal del 2017 que también el lenguaje era fotográfico pero en este caso era un montón de maquetas un montón de elementos tridimensionales que también jugaban con la intervención del cuerpo humano y según las instancias que tenía la Bienal como lo contó el agua al principio esta instancia primera de selección la instancia luego de desarrollo la instancia de exhibitor y de exhibición mejor dicho eran diferentes tipos de fotografías entonces se pasaba desde el detalle también hasta los personajes que interactuaban con todas estas escenografías nuestro objetivo era espero que te guste la foto que elegí Edgardo nuestro objetivo era trabajar a partir del universo que tiene que lleva que construye hace años Edgardo Jiménez entonces era un gran desafío pensar como la identidad no en este caso de un ilustrador que es lo que me había tocado a mí antes que es distinto porque el ilustrador suele trabajar de otra manera para este tipo de proyectos en este caso era una obra artística muy compleja muy rica muy variada que tenía que llevarse o sea la identidad de la bienal tenía que estar firmada por Edgardo Jiménez bueno nuestro objetivo nuestro desafío era lograr eso y que comunicacionalmente eso funcionara lo primero que hicimos con Edgardo fue sentarnos a ver las tres bienales anteriores a ver y junto con la gente de comunicación a ver qué elementos nos servían para incorporar y qué elementos queríamos modificar desde la comunicación y desde la mirada de Edgardo haciendo este análisis por ejemplo de las marcas Edgardo nos pidió que volviéramos a la primer marca de la bienal y que trabajáramos sobre eso pero mejorando la elegibilidad lo cual era una gran necesidad claramente y que de alguna manera esta marca que ya estaba instalada para la bienal tenía ciertos puntos en contacto con la obra de Edgardo podían de alguna manera integrarse y generar un buen diálogo esta es la marca de 2013 para que vean un poco cómo funcionaba tanto en blanco y negro como en color y como les digo nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre el rediseño de eso buscando una mejora de la elegibilidad entonces hicimos como varios experimentos varias pruebas yendo hacia la síntesis en diferentes pasos después probando la desmaterialización de esa marca quedándonos con los que ya sabemos que funcionaba ir buscando variables sobre lo que se podía seguir explorando así fue como pasamos de la primera versión que es la que está arriba a la versión que nos acompañó en esta edición de 2019 yo les voy a ir contando todo de una manera un poco lineal para que se pueda entender cuál fue el proceso pero en realidad cada uno de estos elementos nosotros fuimos trabajando en conjunto con otros elementos ¿no? los procesos son mucho menos lineales y más alborotados pero bueno también hicimos una prueba para incorporar a la mona que trajo Edgardo a ver si en lugar de ser un logotipo era un ISO logotipo y decidimos no, mantener dejarnos la mona para otras instancias y trabajar con solamente la marca al mismo tiempo apareció esta idea desde la comunicación que fue dejar de ser bienal para pasar a ser la bienal y que tome mucha más fuerza solo sin necesidad de arte joven en Buenos Aires creíamos que ya después de tantas ediciones la bienal estaba instalada por sí misma entonces decidimos llevarlo a la marca y luego también vinieron un montón de exploraciones cromáticas o sea es claramente algo que nos daba como la nafta digamos del proyecto era el universo cromático de Edgardo entonces empezamos a explorar de qué manera podíamos llevar eso a la marca también sin perder legibilidad y una propuesta que hicimos que afortunadamente fue bien recibida fue junto con Francisco Roca que es la persona con la que yo trabajé toda esta instancia de dirección de arte desarrollar a partir de los elementos que ya teníamos diseñados para la marca desarrollar toda una tipografía todo un abecedario que nos pudiera servir como herramienta dentro de la identidad visual y esto fue un proceso muy interesante muy rico porque además se presentaban más allá de lo morfológico se presentaban a unos temas más complicados como por ejemplo los acentos porque nosotros habíamos propuesto que la interlínea del texto fuera nula para poder armar una trama densa tipográfica que funcionara también de modo gráfico decorativo y dentro del lenguaje entonces había que resolver temas como los acentos para que pudieran funcionar dentro de esa interlínea cero pero fue un proceso muy rico de trabajo y luego por supuesto la vedette de toda la identidad es la mona que nos dio Edgardo y nosotros teníamos que ver de qué manera a ver cuando uno arma un sistema visual para un evento que además va a durar dos años y que tiene infinidad de aplicaciones digitales y gráficas y corpóreas la clave está en armar siempre un sistema lo suficientemente cerrado como para ser identificable que tenga como una identidad propia pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente abierto como para que durante esos dos años de implementación exhaustiva que va a tener no se agote en sí mismo pueda ser lo suficientemente moldeable y abierto como para que quienes diseñen con esta imagen puedan resolver múltiples múltiples mensajes distintos como una comunicación más diversa y más enriquecida entonces realmente el gran objetivo como diseñadores era poder resolver con esta imagen que es tan pregnante tan fuerte una identidad que resultara al mismo tiempo abierta flexible y que no se agote en sí misma porque es una imagen potente va al ojo no te la olvidás más eso lo sabíamos de antemano y por eso la amábamos tanto a la mona entonces empezamos primero a hacer pruebas a ver de qué manera si tal vez la idea era ir presentando a la mona que vaya apareciendo de a poco todo esto lo íbamos viendo con Edgardo y como ya vieron Edgardo no tiene vueltas las cosas le gustan o no le gustan entonces era como muy sencillo el proceso no no por acá no por acá sí vamos entonces bueno la mona en partes no resultó la mona tiene que ir completa entonces empezamos a pensar si tal vez era el compartimento de los fondos de color bueno diferentes instancias de pruebas llegamos a esta idea de la mona multiplicada la posibilidad de trabajar con varias monas al mismo tiempo entonces ahí lo que pensamos y le propusimos a Edgardo y felizmente accedió fue que la mona con pequeños gestos pudiera empezar a cobrar vida y nos hiciera como este pequeño guiño ¿no? como que de repente parecía la misma mona pero la mona nos estaba diciendo algo distinto y con elementos muy sutiles como esto como el movimiento de los ojos cerrarlo mirar enfrente al costado o la boca que está cerrada o entreabierta está teniendo un beso sacando la lengua nos permitía dejar ciertos guiños ciertos detalles para generar pequeñas disrupciones en la gráfica y también apareció esta idea de las tramas como posible elemento para ir alternando esto es interesante como les decía nosotros teníamos que resolver una gran cantidad de piezas comunicacionales y como les decía también estaba muy claro qué tipo de piezas había que hacer entonces de nuevo era muy sencillo el trabajo y armamos este gran mapa que fue nuestra guía ¿no? que de alguna manera nos indicaba en qué etapa de la bienal iban a aparecer estas piezas y era en la convocatoria en el festival o en la web que era un elemento que iba a estar constantemente activo si eran digitales o si eran empresas qué información era la que contenía nosotros teníamos dos tipos de representaciones había ciertas piezas que hablaban desde la bienal hacia toda hacia todo el público de la bienal y había otras piezas que debían hablar por disciplina estas disciplinas que mencionó el agua al comienzo entonces había que ver de qué manera se diferenciaban esos dos tipos de discurso y dentro de las disciplinas cómo era claro a quién le estábamos hablando en cada pieza entonces bueno estas eran como las cuestiones a resolver siempre cuando trabajamos desde la gráfica lo que estamos haciendo es resolver problemas de comunicación concretos entonces lo primero que tenemos que lograr es tener identificados esos problemas de comunicación de esa manera podemos pensar de qué manera resolverlos si no estamos haciendo espejitos de colores entonces con este mapa bien armado que como les digo fue como nuestro ancla durante todo el proceso de trabajo empezamos a desarrollar también las piezas la que ven a la izquierda es de la bienal anterior y a la derecha algunas pruebas que fuimos haciendo donde al principio se mantenía como el mismo clima de las anteriores con cambios muy pequeños empezamos a ver si aparecían cuestiones tipográficas de nuevo teníamos por otro lado la mona que era súper fuerte no podíamos incorporar la mona en todas las piezas entonces tenía que haber una identidad propia de las piezas que pudiera funcionar sin la mona pero que dialogara con ella sin eclipsarla digamos sin sacarle su protagonismo entonces finalmente decidimos incorporar por completo la cromática Eduardo Jiménez o sea el color era lo que nos iba a llevar ese universo que es absolutamente luminoso y decidimos también ahí ven una primera versión y ahí ven la definitiva que la información se redujera al mínimo por varias razones por un lado porque en este momento las redes tenían un lugar preponderante y las redes tenían su propio texto su propio copy que nos permitían las imágenes ser más limpias y poder hacer que la fotografía se luzca y para eso también además hicimos como una nomenclatura para las fechas como un sistemita nuevo de organización de la información y apareció esta idea de las submarcas si ahí ustedes ven por ejemplo es la Bienal Teatro estas submarcas que permitía hablar de las diferentes disciplinas a las cuales nos referíamos hacerlo de manera tipográfica aprovechando la tipo que habíamos hecho display y como les digo en esta idea también de resolver todo desde lo cromático fue que también decidimos que cada pieza funcionara desde una tríada de color entonces nosotros podríamos armar un sistema cromático más amplio pero con esta idea de hacer que cada una de las piezas funcionara de una manera más acotada podíamos hacer una identidad más clara entonces también definimos todo nuestro gran espectro cromático según estas combinaciones que se podían hacer desde las piezas utilizando solo tres colores del total de la paleta nuestra pieza fundamental para poder contar todo lo que hicimos fue el manual que yo les voy a mostrar algunas de las páginas también para que se entienda un poco cómo construimos las como yo digo esto es como es una paleta de herramientas que nosotros estamos haciendo para la y el colega que trabajan desde adentro de la bienal entonces lo hicimos todo pensando de qué manera iban a trabajar ella y él qué cosas iban a necesitar yo creo que un buen manual es aquel que te dice lo que necesitas que no tiene nada que esté de más nada que sea para que parezca que es complejo no, no, no tiene que parecer complejo tiene que parecer sencillo y útil cada elemento cada palabra que aparezca ahí a la hora de sentarte a diseñar te tiene que servir y en un punto es muy sencillo porque es diseñarlo con empatía lo estamos haciendo para colegas que hacen exactamente lo mismo que nosotros en este caso que era para el departamento de diseño pues hay cuestiones de comunicación también en este caso que era para el departamento de diseño era poder ponerse en la silla de aquellas personas que iban a necesitar utilizarlo acá les muestro un poco cómo es el índice para que vean que los elementos que trae que explica son exactamente los elementos que se nos pidió en un principio la mona es el elemento que trae Edgardo fundamental y después están las tipografías la marca la paleta cromática los patterns y algunos extras que nosotros necesitábamos ubicar en misceláneas y por supuesto el manual es de por sí una pieza posible de la identidad visual que estamos proponiendo entonces a nosotros nos permite también empezar a explorar esa identidad que generamos en piezas concretas de comunicación así como por ejemplo explicamos de qué manera utilizar o no utilizar a la mona también explicamos en un breve texto al principio por ejemplo por qué está incluido ese elemento dentro del manual luego a la izquierda esto es un pdf interactivo entonces uno puede acceder a diferentes lugares de este manual y también puede acceder a los links donde están los archivos que se utilizan en este caso eran illustrators o InDesign para que se puedan tomar y utilizar también explicamos de qué manera se podía repetir perdón a la mona dentro de este recuadro que las contiene y después como les digo cuando uno ve a veces grillas constructivas muy complejas y llenas de líneas y parece que hubo mucho trabajo detrás generalmente no nos sirven para nada hoy en día hoy en día los archivos son vectoriales la gran mayoría y escalables lo que sí necesitamos son pautas son como como las pequeñas pautas ideas de cómo relacionar los objetos por ejemplo la mona está siempre dentro de un recuadro ¿cómo explico yo el ancho del hilo del stroke de ese recuadro? no lo puedo hacer en puntos en centímetros entonces de esta manera nosotros trabajamos junto con la mona modularmente también acá explicamos la tipografía de la bienal le damos la tipografía junto con la licencia de uso que se necesita para utilizar esa tipografía el logo está incluido dentro de la tipografía de qué manera se aplican estas tríadas de color lo importante siempre no sólo decir qué se puede hacer sino qué no se puede hacer ser muy claros en ese sentido la paleta de color que les contaba que armamos en donde son tres nodos de luminosidad para cada uno de estos cinco colores distintos para poder trabajar bien desde los contrastes y generar legibilidad los colores para la mona que también están sistematizados de qué manera se puede colorear a la mona como cada uno de los datos que se necesite para trabajar y como les decía todo lo que no se puede hacer con la mona que para nosotros es mucho más importante que lo que sí asimismo aprovechamos el manual para compartir algunas herramientas constructivas que tal vez los diseñadores ya conocían pero que si no era así les iban a ayudar a construir de una manera mucho más sencilla por ejemplo en este caso la diversidad de colores del personaje de la mona esto es una herramienta de Illustrator que se llama Color Artwork que permite modificar los colores de manera muy sencilla entonces nosotros dándoles este tip digamos del software permitíamos que puedan trabajar muy cómodos en la variación de colores y aleatoriamente eso lo vería como mucho más divertido también no estar pensando en lo obvio sino dejar que el sistema de manera aleatoria vaya coloreando a las monas el sistema de sus marcas que les contaba para cada una de las disciplinas de qué manera la tipografía se podía utilizar como una herramienta más del lenguaje visual y por ejemplo en qué piezas era importante era necesario que la pieza esté firmada por su autor que es Edgardo y en esos casos de qué manera se iba a firmar esa pieza teníamos que estar en todos los detalles para que estuviera todo contemplado una pieza posible con un pequeño chequeo de si a ver si las cosas estaban bien realizadas a modo más lúdico y después también algunas piezas más complejas en donde nosotros proponíamos posibles resoluciones como sea en el caso de la web pero que en este caso eran propuestas ¿no? esto podían tomarlo podían mejorarlo podían modificarlo por diferentes necesidades etcétera y luego por último algunas algunos mockups o sea algunas maquetas algunas imágenes falsas pero mostrando de qué manera todo esto que estaba más del aspecto de lo técnico y teórico y etcétera cómo se podría llevar a la realidad y ver en la realidad y luego por supuesto estuvo el trabajo que hicieron Rocío Fernández Fux y Facundo Salvatierra diseñando durante dos años cada una de las piezas de la Bienal utilizando este manual como referencia ¿no? entonces ahí aparece por ejemplo la vedette absoluta que es la fachada y diferentes elementos en este caso durante el festival o la posibilidad de vestir al Recoleta con la imagen Bienal imagen Jiménez diferentes elementos de merchandising ¿no? es como es muy lindo realmente para nosotros es hermoso poder ver esto en la realidad utilizándose en su esplendor y con todas las variedades que pensamos y realmente fue como muy hermoso también poder ver que que funcionó porque las piezas realmente están diseñadas con los aspectos que habíamos nosotros imaginado ahí está otra pieza creo que es mi pieza favorita mi segunda pieza favorita para para cerrar así como broche de oro lo que es la identidad y ahí está el equipo que que trabajó en esto de manera muy ardua no sé si Edgardo querés agregar algo o Lau Edgardo querés agregar algo ¿se escucha? ahora sí no está perfecto hay una radiografía completa de todo lo que ocurrió así que yo pienso que 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 está muy bien está perfecto o sea si hay una una pregunta por parte de los de los que nos están viendo bueno la contestamos antes de cerrar el programa dale no por ahora no hay más preguntas así que se ve que han sido recontra claros no yo mirando primero que me da una nostalgia tremenda acordarme de aquella bienal y además Laura en su recorrido por todas las bienales bueno recorrer tantos años de de trabajo y de de ir perfeccionando y ajustando nuestras necesidades y también la generosidad de ambos porque porque no es tan usual encontrar en el caso Edgardo un artista que nos permita como nos permitió tocar su obra de la manera en que la tocamos digo porque en estos ida y vuelta Laura también se tenía que animar a tocarla y eso tampoco es menor digo cortar la mona achicarla agrandarla y en este de vuelta ir acordando pero estaba la disposición de Edgardo de entregar su imagen a que hagamos y probemos y de Laura la valentía de de tocar la obra de una artista como Edgardo estaba bien tocada si no o sea por eso fue feliz todo porque la manera en que estaba usada la mona estaba perfecta o sea viste no se puede uno crear problemas donde no existen estuvo perfecto yo lo pasé muy bien y yo pienso que todas la pasamos muy bien con este proyecto y eso sería como la frutilla que germina la torta viste que fue bueno fue bueno todo y fue feliz viste y como yo creo en la felicidad me parece que esto colaboró para que la felicidad sea plena sí yo creo por eso también lo dije al principio fue un proceso muy sencillo de verdad había como muy buen diálogo muy buen intercambio mucho respeto creo que que todos nos respetamos mucho y eso siempre se valora y además bueno el buen humor de Edgardo de siempre entonces no había no había mucho conflicto por suerte ¿no? pero pero yo creo que no y además también es como de dialogar bueno acá hay un acá hay un problema posible ¿cómo lo resolvemos? ¿no? lo que queríamos yo creo que todas y todos queríamos ver esa mona gigante en una instancia en medio de la plaza de Recoleta con eso ya éramos todos felices y lo logramos perfecto perfecto bueno Chih contento feliz un beso a todos un cariño y estuvo bien bueno muy bien no hay preguntas no estamos ni las preguntas afuera no hay preguntas les agradezco un montón Edgardo y fue un esfuerzo de producción enorme poder mandarle a alguien Edgardo está en Punta Indio y fue su asistente y amigo Brian muchas gracias Brian por estar ahí por ayudarnos por ser el mediador para que todo esto pudiera funcionar gracias Lau gracias a vos muy interesante ver todo este proceso y por supuesto a Guade y a Guade Art haber podido compartir con ustedes todo este trabajo que hicimos con tanto amor no nos olvidemos de eso eso quedó más que claro y se vio en la charla el agradecido la verdad Edgardo Laura Laura así es el agradecido somos nosotros y es un lujo haberlos tenido acá en Guade Guade Art Fadi en Punto Naranja y esto es lo que queremos este intercambio y la verdad y quiero hacer una sensación personal creo que fue una masterclass donde Edgardo le dio ese condimento de alegría y felicidad que yo por momento me reía también de este lado cosa que nos falta tanto en este momento un lujo Laura ¿qué querías decir? perdón que te corté antes No, perdón no, sí quería decir algo que quería agradecerle a Lau Espivak a Luciana y a toda la gente que trabaja en la Bienal porque realmente tiene un respeto enorme por cada uno de los artistas y profesionales y trabajadores y trabajadoras que pasamos por ahí y en los procesos realmente un lujo así que agradecer a Lau a Luciana y a Edgardo como dijo Lau por su generosidad total y bueno y a ustedes por darnos este espacio de reencuentro así que gracias Te digo que empezaron a llegar los mensajes perdón Laura Ah bueno Mira estos para Laura Espivak preguntan porque es doble ¿no? dice si llegan a ponerse de acuerdo con el cliente con plazos y sería si trabajan por etapas Para Laura Barqui debe ser ¿no? Sí sí perdón Sí depende del proyecto sí generalmente yo al principio me desconcentré porque pensé la pregunta era para Laura pero la verdad es que lo que uno hace es pensar cuáles van a ser las necesidades también del proceso de trabajo entonces siempre lo mejor es generar puntos de entrega de material poder pensar diferentes como hitos momentos de cierre y de volver a comenzar entonces sí es fundamental en un buen proceso de diseño diagramar un buen proceso de trabajo y eso se hace en conjunto con el cliente siempre nos piensa bueno cuál es nuestra fecha final cuánto tiempo tenemos cómo organizamos el tiempo de entremedio para que esto llegue al mejor punto en el mejor momento y no se nos escape nada así que sí es un trabajo pero igual siempre es un trabajo en conjunto para mí es fundamental en cualquier proceso de diseño ese diálogo con el cliente o la cliente buenísimo sí porque vamos a contarles que como estamos saliendo por distintos canales y también yo le tengo que agregar a agradecer a la gente técnica de ahí de UADE estamos por YouTube estamos en streaming pero también estamos en una clase con alumnos de gráfico con los docentes o sea estamos medio expandidos por todos lados y mucha gente también que se enganchó a través del Recoleta y artistas así que más que agradecidos vamos vos Lau tenés alguna pregunta más por ahí tengo una pregunta para el Edgardo que le preguntan ¿qué desayuna para estar tan feliz? no en la época que la gente se drogaba me dijeron Edgardo ¿por qué no probás así? aunque me dicen aunque a vos no te hace falta yo no a mí no me hace falta ninguna droga porque yo con un café con leche y media luna ya me drogo todas las mañanas eso es un disparate porque realmente no, no, no yo pienso que la bendición que tengo yo es estar cómodo en el planeta esa es la única cosa no, no, no no estoy en contrapelo estoy bien qué sé yo no sé yo no lo vivo como una rareza porque es lo que me ocurre y se me ocurre una amiga mía que decía una cosa muy genial decía hay días que me levanto contenta pero hay otros días que me levanto muy contenta esa es la variación y el cambio y eso me parecía formidable o sea que eso lo hago propio bueno y después una última pregunta es que cuál fue la parte para los dos cuál fue la parte favorita de cada uno de todo este proyecto a este proceso de trabajo mira yo no pienso una parte favorita pienso que se dio bien todo salió bien qué sé yo no sé no podría desmenuzar esa cosa yo pienso que cada encuentro cada cosa lo hacíamos bien bien dispuesto o sea bien dispuesto para que el proyecto funcionara para que el proyecto sea genial para que cautivara a los vecinos de Recoleta y eso ocurrió o sea que lo que tenemos que hacer es abrazarlo es decir qué suerte que formamos un equipo donde todo funcionó y funcionó tan bien si la verdad que si los cafecitos en el bar es mi parte favorita y que extraño mucho si seguro ahí me llegó otra pregunta esta es para Edgardo este y es de Roberto Converti así que pregunta ¿por qué elegiste ir a vivir ahí a Punta Indio? es largo tenemos que tener otro programa Alejandro Alejandro yo que de los bancos yo no sé si ustedes acordarán y él tenía tiene un campo grande que se llama Luis Pisco y todos los weekends nos invitaba a los artistas del DITELA a venir a pasar a caso estancia y yo conocí este lugar gracias a esas invitaciones entonces por supuesto venían Marilu Marín Alfredo Arias qué sé yo Juan Estopani un montón de gente era un tipo grande porque yo no considero que la edad sea un hay que ver qué joven sos o qué viejo sos o sea podés ser un imbécil viejo y podés ser un imbécil joven también o sea para ese tipo de conducta no hay edad este tipo era formidable y era un tipo muy grande y era alguien que se o sea él lo pasamos a buscar por el banco con una especie de cantidad de coches que eran los que nos traían hasta acá hasta la estancia y ahí conocí este lugar yo dije pero qué genial este lugar yo no lo conocía realmente y empecé a investigar a ver si había una posibilidad de tener un lugar acá bueno resulta que ocurrió que sí había un lugar yo tengo un amigo mío que es médico y que él atendía una paciente en Verónica que es el pueblito y dijo mira yo tengo un lugar que me gustaría que me gustaría lo tenemos que vender no queremos venderlo entre nosotros para que no haya problemas familiares pero sí queremos vendérselo a alguien y entonces me dijo que se vende un lugar acá de seis hectáreas y media sería genial a ver que lo apoyamos a ver a ver qué te parece y veníamos hablando y bueno y se pudo hacer se pudo hacer y te digo de todas las ideas que he tenido esta ha sido la más brillante de todas nunca he sido tan feliz en un mismo lugar y y que me pone bien o sea ahora estoy acá hace ocho meses preso por la pandemia pero cuando eso no ocurría que yo venía cuatro días acá y del resto en Capital llegaba a Buenos Aires fresquito como un pimpollito de nuevo entonces eso esa felicidad que me otorga un lugar y estar en contacto con la naturaleza eso es una cosa así le agradezco a Alejandro yo realmente que me haya invitado a su estancia y que a raíz de eso haya descubierto este lugar bueno ese es un poco el cuento es más largo pero no pero vamos a abreviar un poco lo dejamos para cuando pueda ser presencial y recibirlos a todos a todas en nuestra sede porque también UADE tiene esos espacios para compartir y bueno creo que sería doblemente un lujo tenerlos presentes bueno muchas gracias muchas gracias les agradezco nuevamente bueno creo que no hay más preguntas por ahí sí hay una más están apareciendo ya habíamos agradecido ya habíamos todo y volvieron siguen llegando no preguntan cuánto tiempo llevó el trabajo un trabajo así como el que contó Lau nos acordamos nos acordamos pensamos que no no lo medimos al tiempo fue tan largo igual para mí fueron dos o tres meses sí yo creo que dos o tres meses yo pensaba lo mismo sí no 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 cuando uno se aburre o sea se da cuenta del tiempo cuando uno es feliz el tiempo transcurre y uno está feliz sino no está pendiente de ese tipo de cosas sí vamos a dejarlo en dos o tres meses sí ¿cómo? creo que con eso choquearon a todos los alumnos es que si todo lo que presentaron si son dos o tres meses cuando le hacemos una predimos una entrega que no se quejen no igual yo insisto con que fue inusualmente sencillo claro no se aprovechen bueno perfecto yo les doy un cariño todos ahí estuvo muy bien muchas gracias también por tu tiempo sabemos el esfuerzo que fue hacer todo este tema de las conexiones pero la gran predisposición de ustedes de todos la verdad que WADE vuelve a agradecerles esta participación y bueno que vamos a hacer unas cuantas esa es la idea bueno muchas gracias bueno gracias a todos los que nos acompañaron Lau si quieres cerrar como vos quieras bueno ya hicimos todos los agradecimientos pertinentes así que nos volvemos a encontrar por este mismo canal exacto o presencialmente gracias a todos y a todas por haber participado esta charla y bueno pueden fijarse en la página de Punto Naranja o pueden ingresar al Instagram de arroba WADE Fadi o WADE Art y van a ver toda la programación que tenemos también para el día de mañana bueno muchas gracias buen descanso y nos veremos pronto perfecto gracias